Cuando compartí con ustedes un cuento de Ignacio Alcuri, les comenté que estaba por publicar un nuevo libro de relatos. Bueno, ahora puedo decirles el título de ese nuevo libro. Se va a llamar Vestuario. Con B larga, sí, Vestuario. Como el vestuario, pero de las bestias. Y gracias a la generosidad, la gran generosidad del propio autor, no solamente hoy voy a poder leerles un cuento inédito, con lo lindo que es compartir cuentos inéditos, sino que además es un adelanto de ese nuevo libro. Así que de Ignacio Alcuri, del próximo Vestuario, con muchísimo gusto, les leo Sosteniendo la Mirada. Me pasó algo muy curioso de camino acá y necesito la ayuda de todos ustedes. Cuando llegaba al puerto de Colonia y todo el mundo empezó a bajarse del ómnibus, vi venir desde el fondo del coche a una joven que me sostenía la mirada. Ustedes quizá no lo sepan, aunque es bastante obvio, pero nadie me sostiene la mirada. La excepción fue en aquellos meses en los que andaba con el orzuelo supurando y era como si del párpado me colgara un gusanito amarillo que se mecía al ritmo de mis pasos. Pero en general, nadie me sostiene la mirada. Así que imaginen mi sorpresa, tanta que no sabía cómo reaccionar. Ella hizo el intento de dejarme pasar, pero yo todavía no me había puesto la mochila y en mi torpeza era capaz de bajarle los dientes a la veterana del asiento de al lado porque con la laptop y el resto de mis cosas, la mochila pesaba como 25 kilos y si daba un giro rápido, la vida de esa señora realmente estaría en peligro. Así que con mis ojos dibujé un segmento de recta que iba desde los ojos de la muchacha hacia el frente del pasillo del ómnibus en clarísima señal de agradezco tu intención, pero temo que si me apuro le reviente los 25 kilos de mochila en la cara a la veterana del asiento de al lado y le produzca heridas de entidad. De nuevo, gracias. Porque las miradas son así, lo dicen todos. Ojo, también podía interpretarse como te estaba mirando y ahora no te miro más porque miro en otra dirección. O sea, una falta de respeto importante de mi parte. Así que como forma de aclarar el mensaje, de disminuir el ruido en la comunicación como dictan varios paradigmas que estudié en una de las carreras más chotas de la enseñanza terciaria y que por supuesto nunca terminé repetí el movimiento ocular. Repetición, redundancia, disminución de ruido. Te miro, miro para allá. Te miro, miro para allá. Pasaboz, mochila, 25 kilos. Veterana, gracias igual. Traté de hacerlo no muy rápido para no parecer un loquito con los ojos desorbitados. A todo esto, el resto de la gente quería bajarse del ómnibus y nos odiaba, pero sobre todo a ella, que era la que se había detenido en el medio del pasillo. Eso me tranquilizó. Esperé a que ella diera el siguiente paso, literalmente, ya que era su problema. Ella me habló. Ella me habló. Ustedes quizá no lo sepan, aunque es bastante obvio, pero las mujeres no me hablan. Bueno, a veces sí me hablan. Me dicen, no tenés más chico o vas a pagar con tarjeta, pero en ámbitos más íntimos no me dirigen la palabra, ni siquiera en la cama. Y ahí jamás me preguntaron si tenía más chico. Pero ella me habló. Y esto es lo más insólito. Me pidió fuego. Se lo juro, ¿eh? No lo podría inventar ni aunque quisiera. Lo que habla este es de mi pobre imaginación. Porque tampoco es que estoy imaginando un reino con varios postulantes al trono y una compleja trama que incluye intriga política y tracciones de Alcoba. No era una saga de novelas de 8 millones de páginas. Era una muchacha preguntándome si tenía fuego. Bueno, eso podría haberlo imaginado, pero nunca arriba de un ómnibus. En ese momento no perdí la calma. Algo que sí suele suceder en las pocas ocasiones en las que una mujer me habla. Y por eso cuando me preguntan si voy a pagar con tarjeta, prefiero salir corriendo y dejar los productos encima del mostrador. Esta vez estaba seguro. Volví a mirarla fijamente y le dije no, porque nunca fumé. Así que era obvia mi respuesta. No había chance de que tuviera un encendedor en el pantalón. Ni siquiera soy de los encargados de encender los fuegos artificiales en la celebración de fin de año porque me molesta el ruido. De chico no me molestaba, pero de viejo les empecé a tener demasiado respeto y prefiero mirar por la ventana cómo se divierten todos los demás. Pero basta de hacer de mi vida una metáfora de mi vida. ¿Entienden lo ridículo del asunto? Está prohibido fumar en el ómnibus. Si hubiera tenido un encendedor, no sé qué le hubiera dicho. Seguramente mi respuesta habría sido extensa, que quizás derivara en una conversación, primero sobre los peligros de encender un fuego en ese recinto tan pequeño y cerrado, para luego derivar en anécdotas sobre mi vida y la de ella, además de la promesa de continuarlas tal vez en lados opuestos de la mesa de algún bar, ella tomando una cerveza y yo mi agua sin gas, que es lo único que tomo, salvo un Gatorade, cuando estoy con diarrea y tengo que reponer las sales. Después de varias horas de conversación, ella descubriría que detrás de esos ojos que trataban de decir mucho con un simple movimiento horizontal de va y ven, había un ser humano con sentimientos e inquietudes. Un ser humano que merece conocerse y que tiene mucho, mucho para contar, incluyendo los nombres de más de una veintena de integrantes del cuerpo de linternas verdes de entre los 7200 que patrullan los 3600 sectores del universo, incluyendo el sector 2814 en el que se encuentra la Tierra. ¿Cómo no enamorarse de alguien así? Imagino que se estarán preguntando ustedes en este momento. Por suerte, el trámite fue mucho más sencillo, porque reitero, nunca fumo ni llevé un encendedor conmigo, así que solamente le dije que no y ella con mirada atónita pasó de largo, bajó del ómnibus y desapareció de mi vida. Jamás olvidaré su cara de sorpresa ante mi respuesta y les pido ayuda para evacuar una duda que me está volviendo loco. ¿No será que ella en realidad me vio cara de fumador? Gracias. 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 Gracias.